¡Gracias! 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 La Zicaína Silvia Limayna Escobar ¡Príncipe Timante Westpadón Vallónâtel Quintín Valdión Montalvo! Eduardo Valdín Escobar Hoy con los Chutos Cuyucadas, Gustavo Flores Chiquín, Rolén Peña Escolar, Argentino Siete Puntas Tucumano, Ingeniero, Rolando Escobar Mucha, Cristian Escobar Rivera, Hoy con el único Guatrila, que marca Perú, Armando Escobar Mucha, Buena Ñoño, Eso, Pura, Pura selección, con Miguel Paguacho Mosa. Eso, eso, zapateo, zapateo, zapateo. El público brinda sus aplausos a Asociación de Junantes, Hijo de Santa Rosa de Lima.